Buenas tardes, que bueno que están en sintonía, soy Karen Lincuevas con un resumen informativo de noticias. Según encuesta, solo Leonel garantiza el triunfo del PLD en el 2020. Gonzalo perdería frente a Binader. Leonel Fernández parece imbatible en las primarias del 6 de octubre, según la encuesta PODNAF, que lo coloca como la única opción para mantener al PLD en el poder. Si la boleta fuera entre Leonel Fernández y Luis Abinader, Leonel Fernández tendría 52.6% contra Abinader que 37.7% y esto es consistente con lo que se tenía en la encuesta pasada en mayo. Por otro lado, si el candidato del PLD fuera Castillo y el candidato del PRM, de acuerdo a lo que se ve, la posibilidad más grande fuera a Luis Abinader, Castillo obtendría 29.9%, es decir, 30% y Luis Abinader obtendría 43.8%. Mientras en el PRM, Luis Abinader ganaría las primarias cerradas 89% frente a un 8.8% de Hipólito Mejía. Collado podría ser candidato presidencial en el PRCC para llevarlo como candidato presidencial en las elecciones del 2020. Así lo reveló como primicia el periodista Julio Martínez Pozo durante el programa El Sol de la Mañana. Al citar una fuente de entero crédito, Martínez Pozo agregó que la iniciativa de que Collado encabece la boleta del PRCC fue propuesta por esa organización política que se mantiene a la espera de la propuesta de Collado. El comentarista entiende que la inclusión del dirigente PRMista a la carrera presidencial alejaría aún más la posibilidad de que haya un ganador en primera vuelta en los comicios presidenciales.